Esto va para un ser querido que no ha dejado un dolor en el alma y para siempre se ha ido Fuiste de mi y no se que hacer Fuiste de mi y no se que hacer Me ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de mi La soledad me atrapa y ya no encuentro por donde empezar Me ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de mi La soledad me atrapa y ya no encuentro por donde empezar Quisiera que estés aquí para sacar esta ofensa que dejaste de mi ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así? Yo no se por qué fue que lo mataron Eso fue a la trepa en los guaricanos Un raperos heavy, un tipo bacano 15 puñaladas le ocasionaron Eso fue de falta, lo traicionaron Somos amigos de él, lo estamos llorando Pero a los asesinos lo estamos buscando Problemas pa' ellos, óyelo sonando Óyelo sonando Óyelo sonando Mi manito a la trepa espero que dejas en paz Y que Dios te lleve en gloria a toda la eternidad Con tu muerte de repente que la pude esperar Al corazón de quien te quiso tú por siempre vivirá Rientemente recordar A raperos, talentos, personas como tú Nunca se debe olvidar, ignorar Para mí fuiste un star Estos son los demagogos, los envidiosos Que te quise matar La vida a verte quitar Dios mío que fatal Pero siempre te llevamos Siempre te recordamos Nunca me puede explicar el porqué te asesinaron La vida te quitaron Mi primo bacano Rapero y guaricano Buena gente como tú Nunca conoce un humano Aunque no te vuelva a ver Tú siempre vas a ser mi hermano Siempre vas a ser mi hermano Ya ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mí Te fuiste de mí La soledad me atrapa Y ya no encuentro por dónde empezar No, no Ya ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mí Te fuiste de mí La soledad me atrapa Y ya no encuentro por dónde empezar Quisiera que estés aquí Ah Para sacar esta ausencia que dejaste ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así? Se no ha ido un amigo Se no ha ido un hermano Se no ha ido un dominicano Chapo yo el genio urbano Pero un chamaco sano Cría o el guaricano Mueca R.I.P. La trepa La vida a mi hermano La vida le quitaron Por culpa de asesino La vida le derrocharon Porque a él ¿Por qué no pudo? Es uno de la calle Lo que faltaba es cuarto Dijo la 3 pega A ley de par de meses Pa' su producción pega Dios mío si me escucha Te expreso en mi lamento Te expreso lo que siento Si hizo algo mal lo siento Era manso no violento Cuy 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 siempre contento Era humilde, bacano Y metía mano Talento del reino urbano Querido por el guaricano El destino se lo ha llevado Nosotros pa' la terrepa De la terrepa Pa' nosotros sus hermanos Que estamos aquí Metiendo mano En este quinqueyano Guaricano Era de barrio Batillas y callejones Tenía gente por montones La mujer por camiones Y si se habla de cotorra La tenía El día por fútbol El día por fútbol Te vayas en una Yo me voy en dos Mi hermano la trepa Dígame quien lo mató Eso fue un asesino Si el que lo apuñaló Si no lo mata el diablo Ese lo perdona a Dios ¿Por qué? Fuiste de mí Y no sé qué hacer ¿Por qué? Fuiste de mí Y no sé qué hacer Ya ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mí Y fuiste de mí La soledad me atrapa Y ya no encuentro por dónde empezar No, no Me ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mí Te fuiste de mí La soledad me atrapa Y ya no encuentro por dónde empezar Quisiera que estés aquí Para sacar esta ofensa Que dejaste de mí ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así? Esto es dedicado Para un ser querido Y especial que se nos ha ido Tu madre Tu hermano Tu familia Y tus amigos Siempre te llevaremos dentro Reboila, leyenda R.I.P. La trepa Siempre te llamaremos presente No cuesta Un estilo diferente Pedro Conga para la trepa Microfón Pedro Corriente De Noevin para la trepa Vimbrao de este lado R.I.P. La trepa, mi hermano J.M.O.B. El Mutante Rezen Peace Forever La trepa No fango Que descanse en paz